Gracias, Reina del Tiempo. Continuamos, repasamos otras informaciones. Del 5 al 9 de febrero inicia otra jornada masiva de entrega de Cepadem. En esta ocasión continúa el pago a los jubilados a nivel nacional. Jenny Caballero nos explica. Se trata de la entrega de unos 50 mil certificados de pago no negociables de la segunda partida del décimo tercer mes. En esta ocasión se continuará con el pago a los jubilados. Las entregas se harán en la ciudad, en el gimnasio Roberto Durán, así como en diversos centros educativos a nivel nacional. Sí, el 5 y 6 de febrero será otra jornada de entrega con un equipo interinstitucional. Y esta jornada de entrega se destina para aquellos jubilados que cobran sus pensiones de jubilación a través del sistema que se conoce como ACH, acreditación bancaria o tarjeta. El 7, 8 y 9 de febrero será destinado para los jubilados que cobran sus pensiones a través de cheques o planillas. Y para este segundo grupo ellos tendrán que ir a los lugares, en base al calendario que establece la Caja del Seguro Social, los lugares donde ellos retiran su cheque. Se informó de una persona detenida por supuestamente falsificar un CEPADEM y que podría enfrentar una pena de hasta 15 años por fraude. En cuanto a los empleados de la antigua zona del canal, evalúan a través de una consulta legal si estas personas tienen o no derecho al CEPADEM. Que si dentro del 72 al 83 se determina que ellos no cobraban el beneficio del 13º mes, no hay nada que devolverle. Antes de ir a cualquier centro de pago se les recomienda hacer una consulta en la página web cepaden.mef.gob.pa. Allí se le indicará si ya está listo su pago, el lugar y la fecha, o también si aún no está disponible. Lógico ya uno está en espera ya, nada más es cuestión de tiempo como dice. Ir allá, anotarse para que le den un boleto y después ya recibir un cheque. Para fines de febrero se prevé otra jornada, mientras que para el pago a los sobrevivientes de fallecidos, que son cerca de unos 90 mil beneficiarios, se está elaborando un formulario digital que deberán completar para luego elaborar los cheques. Jenny Caballero, TVN Noticias.